Los trabajos continúan para Guaranda y sus comunidades. En esta ocasión, el alcalde de Guaranda entregó tres obras en un solo lugar. Se trata de la cancha de uso múltiple, la concha acústica Reinaldo Aime y el salón de sesiones Gabriel Cinchigalo, en la comunidad del Tingo, parroquia de Cimiato. Lo tenemos, esta obra que hemos soñado, que hemos tenido este hambre, que alguna vez nosotros hemos propuesto a las autoridades. Gracias, no han negado y por esa razón ya estamos aquí con nuestros logros compañeros. Alcalde, que nos ha tenido esa buena oportunidad, que usted ha puesto un gran proyecto aquí en nuestra comunidad de Tingo. Desde el ingreso a este lugar, los comuneros recibieron al Burgomaestre de Guaranda con mucha emoción y algarabía. Lo mismo a los concejales Miguel Ruiz, Carmen Hidalgo y José Asencio Yachaliquín. A la cabeza el señor alcalde, Rancés Torres de Espinosa, quien ha estado muy preocupado de las comunidades que jamás han sido atendidas, las de los sectores rurales. Hoy se ha hecho una realidad del compromiso que hizo el compañero alcalde. Se está entregando la obra que hizo ustedes. Cuídelo, porque es para el servicio de la comunidad. Los habitantes de este lugar, con palabras y presentes, agradecían la gestión de la municipalidad, ya que por años los tingueños no tenían un lugar seguro y decente para desarrollar sus actividades. Ese es el trabajo y la gestión de la comunidad, compañeros. Aquí nadie está regalando nada, porque este es el esfuerzo de todos ustedes. Más de Rancés lo que hace es realmente cumplir con los compromisos y seguir ratificando que somos compañeros y amigos para toda la vida. Así, las autoridades de Guaranda se dieron cita para estas importantes entregas en bien de este sector, demostrando con hechos el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del voto de confianza de estas personas.